En este equipo quedo yo y algún fichaje nuevo La liga, la sesión por tocar el puto cielo A medio metro el suelo desconectas de la realidad A medida que lo haces parece que ya llegas Y otro poco más dentro, dicen las voces más Mientras solo vas rápido detrás Sin poder bajar ya de las alturas Vuelas pájaros en jaulas, cabezas huecas Cartas que vomitan buzona como los mensajes que no llegan Aquí no hay cobertura buscando una puta Rayas tiras a donde llega hija puta la vida dueña Que estúpido cree que manda y está de primeras Como dos reveses y sacadillas Problemas solo pruebas o apalancas Criendo que sabes siempre por qué si es porque no Ves que sangras como yo y duele Sigo el registro dejando el rastro triste Pa' que llegues aquí, mejor que allí, sobran molestias todos los días Y en el tintero, ahogada la sangre guaja Imposible hasta para mi pluma Es posible cambiar, irreversible Siempre se olvida el detalle En la calle alborota el mismo silencio anárquico Depende esa mil por hora detrás del objetivo En la sala de espejos enfrentados en mitad Del infinito pasillo repetido, coreografía al unísono Simetría parabólica y curva línea que seguir solo contigo Siento más descompensado el equilibrio hoy Solo escucho el rumor de verdades que no lo son Haz con mi piel y mi cráneo un tambor Y a golpe de radio siente el baile del espíritu Echos que se lleva el viento lejos Vibre en el oído frente a su horizonte La alegría salada en tus ojos respira entonces Que corra en la sangre la vida que pasó ahora adentro Esperando otro tambor pa' sonar juntos Que bella percepción imposible tocar Siente la magia real Aquí nada más que trucos y tratos Contra el hambre vieja y antropófaga Impreso de ADN, recuerdo de genoma Sigo pintando la piedra, canto pa' espantar el mar Cazo por necesidad y visto el frío Solo más tecnológico pero la misma soledad El eslabón perdido, monoparro morirá Y polvo en el astrato cósmico En la dimensional comprendo la materia Solo en mi delirio sueño ser parte del todo Y al mismo tiempo paz Mi locura quieta a velocidad luz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video